hola amigos hoy con una nueva receta y vamos a ver una nueva forma de preparar nuestro sandwich de desayuno espero que les guste pues a mí me encanta para esta receta vamos a necesitar dos lascas de pan de molde sal pimienta y orégano queso que en este caso es rallado pero puede ser también en las mayonesas cachorro dos huevos y dos lascas de jamón importante menos el pan todos los demás ingredientes van a ser a gusto podemos aparte de jamón poner chorizo el queso puedes ponerlo no a mayonesa puedes cambiarla con mostaza solo estoy diciendo mi versión y quiero que ustedes hagan la de ustedes y vamos a ver cómo le sale vamos a lo primero que vamos a hacer es echar los dos huevos en un bol o una fuente y vamos a agregarle orégano pimienta negra y sal vamos a batir como si fuéramos a hacer la tortilla que siempre hacemos y vamos a agregarle un chorrito de aceite en lo que se va calentando nuestra grasa algo muy importante tienen que tener todos los ingredientes a mano porque una vez que empieza no puede parar porque puede quemarse entonces una vez calienta nuestra grasa vamos a empezar y echamos nuestro huevo como vemos para que se dispense y rápidamente cogemos nuestras dos lascas de pan y las ponemos para que se mojen en huevo y la miramos ahora esperamos que se cocine la tortilla que está abajo para mirar la preparación cuando nuestra tortilla ya haya tomado consistencia vamos a mirar los panes junto con la tortilla esto puede ser un poco entonces ahora en lo que se va cocinando vamos a ir agregando los ingredientes primero colocamos las lacas de jabón agregamos queso recuerden que puede ser también las que hay un queso que tenga mucho y vamos a agregarle mayonesa por lo menos me gustan mucho sé que no es muy saludable pero me gustan y vamos a agregarle cachorra y ahora cerramos nuestra tortilla hacia la parte de arriba y vamos a cerrar nuestros dos panes ahora vamos cocinando siempre a fuego medio para que no se nos queme y vamos a retirar los bordes por una cuestión de estética no se quieren ir los botes ahora miramos para cocinar por el otro lado y ya tenemos listo nuestro delicioso desayuno retiramos y vamos a ver cómo quedó y así viene quedando nuestro desayuno una forma de variar nuestra comida diaria y nuestra comida de la mañana que es muy importante gracias por ver el video y vamos a ver